Música ¡Aquí viene! ¡Venine! ¡Aquí viene! ¡Estás cantando, güey! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Catorce! ¡Estás cantando, güey! ¡Aquí viene! ¡Ahí viene el cucuy! ¡Ah, cucuy no! ¡Cucuy no! ¡Cucuy no, el horror! ¡Mili! ¡Me has salvado! ¡Estamos agradecidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está bien, me ganó con esto! ¡Él la agarra! ¡La agarra! ¡La que te agotan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ya chingada! ¡Madre! ¡Ahí está! ¡Y me deja la serie! ¡Ahí está! ¡Y nos falta uno! ¡No sé lo tonto! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Ay, no lo atrapé! ¡No lo viviendo! ¡No lo viviendo! ¡No lo viviendo! ¡Darkar! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Corre, güey! ¡Está detrás de mí! ¡Ay, no alcancé, güey! ¡No lo traigo, no lo traigo! ¡Me tardé mucho en las trampas! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Corre, vente! ¡Corre, vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no, no! ¿Cuánto tiempo llevas aquí, güey? ¡Dos minutos! ¿Por qué te metieron? ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí! ¡Te tengo, te tengo, te tengo, te tengo! ¡Hace falta dos juguetes, güey! ¡Hace falta dos juguetes! ¡Todavía se puede, todavía se puede! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Quítate! ¿Por qué le gusta tomarme, señora? ¡Quítese, déjeme! ¡Hay que ir abajo, güey! ¡Hay que ir abajo, hay que ir abajo! ¡Vamos! ¡Amster! ¡Bájale! ¡Sigan peleando los que están en el sótano! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Estoy sacando a alguien, estoy sacando a alguien! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Tranqui, 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 estoy sacando, estoy sacando a todos, estoy sacando a todos ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Hoy te mueres! ¡Ah! ¡Hoy yo! ¡Hoy yo! ¡Hoy yo! ¡Parkour! 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 ¡No! ¡Corran! ¡No miren atrás! ¡No miren atrás! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Corran! ¡Míralo! ¡Hubo un hombre verdadero sacrificado! ¡Me dejaron, güey! ¡Me sacrificé! ¡Nadie me sacrificé! ¡Me atrasgaste! ¡Suerte! ¡Le contaré a sus familias sobre su hazaño! ¿Quién es? No, no es. ¿Arker? No, no, no es. Millie. Millie. ¿Cómo no es Millie? ¡Se ganan! ¡Se ganan en corto, se ganan en corto! ¡No, hombre! ¡Oh, oh, oh! ¡Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Hombre! ¡Nunca había visto culos! ¡Tan grandes en mi vida! ¡Uhhh! ¡Qué onda la cara! ¡Uhhh! ¡Qué onda, güey! ¡No está pasando nada! ¡Vamos a correr, a correr! ¡Ahorita que se muero! ¡A ver quién lo reviene! ¡A ver quién lo reviene! ¡A ver quién lo reviene! ¡A ver! ¡Oh, Dios! ¡Dale, pinche! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Ah! 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 ¡Qué suerte de ser culo! ¡Pinche madre, su pinche madre! ¡No, yo soy culo, güey! ¡Cobre, amigo! ¡Faltan dos juguetes más, dos juguetes más! ¡No es nada, no es nada! ¡No es nada! ¡Ya está aquí, ya está aquí! ¡Vamos, nada! ¡Los traje chingos de veces, eh! ¡Los traje chingos de veces! Mira, faltan esas, faltan esas. ¡Lope! 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 ¡Ya tenemos este! ¡Y ya tienen otro ustedes! ¡Lope! ¡Lope! ¡Ah, chingado! ¡Ah! ¡Esperate, mini! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Podemos dialogar! ¡Alejate! ¡Qué pedo! ¡Lope! ¡Ya está listo! ¡Corran! 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 ¡Vámonos! ¡Corran al tren! ¡Se murió! ¡Corran todos al tren! ¡Amor, ven! ¡Por este lado! ¡Ya voy! 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 ¡Oh! ¡Bien! ¡Easy peasy roba! ¡Easy peasy! ¡Ya estamos bulleando! ¡Ya estamos bulleando al tren! ¡Pubre! ¡Mili! ¡Estaba free! ¡Estaba fin la milisa! Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Deja tu like, comenta y favoritos. ¡Y estamos! ¡Ciao! Recuerden usar offer en la verdad. ¡Ah! ¡Mirad! ¿Por qué lo dices, Mili? ¿Te estás hablando de mí, Mili? ¿O no? ¡A verdad, sí! ¡Oh! ¡La bestia! ¡Oh! ¡Se está rebeldó! ¡Se está volviendo! ¡Salvaje! ¡El tiempo! ¿Quién fue? ¿Quién es el monstruo? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Una más! ¡No! ¡El día de hoy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Soy yo! ¡Ay, no! ¡Huggy Wuggy! ¡Estará! ¡Atento! ¡Aca! ¡Ya te prestejó! ¿Quién es el monstruo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, no! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿De verdad? ¿A poco sí es? Parece un adulto pervertido que te le da la luz y se dan. ¡Hola! ¡Qué! ¡Ah! ¡Maldito! ¿Qué? ¿También tuviste fe o qué? No, no, no. A ver, a ver, a ver. ¡A su máquina! ¡Hola! ¡Culo, culo, culo! ¿Para qué cobran un culo? ¡No, no! Tenemos dos, a huevo, a huevo. ¡Hola, Billy! ¡Hola, Billy! ¡No soy Billy! ¡Chica, mamá, me confundí! ¡Ah, me jató! Así son todas. Así son todas. ¡No, mujer! ¡Yo soy Yugi Bugga, wey! ¡Dame, me tienes que tener miedo, culero! ¡No, yo, ustedes! ¡No, la caguí, la caguí! ¡What?! ¡Wey! ¡Se buggeó el juguete! ¡No mangas! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo sé, yo sé, yo sé! ¡Está por debajo del piso, wey! ¡No mangas! ¡Sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Estás bien con maña! ¡Respórtalo difícil, wey! ¡Ay! ¡Ya sé que estás detrás de mí, wey! ¡Para qué te callas! ¡Yo sé, yo sé, wey! ¡No corres, culo! ¡No, hombre! ¿Tú crees que eso me va a parar, wey? ¿Tú crees que eso me va a parar? ¡No! ¡Un buen bailecito siempre para cualquiera! ¡Cuál bailecito! ¡Paparete voy por ti, chiquito! ¡No tengas miedo! ¡Está chingando que escucho! ¡¿Dónde estás, Gamster?! ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! ¡Volando! ¡No los miro! Vamos, amigos, falta juguete, no trae nada, no trae nada ¡¿Dónde están, culo?! ¡Ah! ¡Cámbiame, cámbiame, cámbiame! ¿Dónde están, malditos tramposos? ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi! Ok, ok ¿Qué me vio? ¿Nos vio? ¿Nos vio? ¡No, no es cierto! ¡Nos todos nos están engañando! ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¡Malditos! ¡No, maravos! ¡Ustras! ¡No, maravos! ¡No, maravos! ¡No, maravos! ¡Güey, qué mamada! ¡Aléjense, alejense, alejense! ¡¿Cómo me agarraste, güey?! ¡Gané, no me caes! ¡Gané, gané! ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor, por favor! ¡Escape, con que escape una! ¡Escape, por favor! ¡Escape, por favor, y gané! ¡Gané! ¡Gané! ¡Gané, por favor! ¡Gané, por favor! ¡Sí, puede, sí, puede! ¿Dónde estás, chiquito? ¡Gané! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh! ¡No, madre, güey! ¡No! ¡Chingados! ¡No tengo, bro! ¡Easy, bro! ¡Easy, bro! ¡Easy! ¡No, qué muy chingones! ¡No, qué muy fácil, culeros! ¡Te cagaste, güey! ¡Te cagaste! ¡Me la pelan, cuero! ¡Estú cerca! ¡Estú cerca! ¡Estú cerca! ¡Estú cerca! ¡Estú, viejos! ¡Te la dejo, Gamsa! ¡Te la dejo, Gamsa! ¡Te la dejo, Gamsa! ¡Porque yo no! ¡Porque yo no! ¡Ayuda, hija de tu chingada madre! ¡No me chigues a mí, ¿verdad? ¡Porque tengo el burrito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Tienes que no me sé? ¿Nunca ha sido un monstruo hasta ahorita, eh? ¡Oh, no! ¡Uy, Uchi, eh! ¿Y crees que sentimos pena por ti o qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Uy, qué padre! ¡Porque esta cosa es que no está bien la llama! ¡No, hombre! ¡Uy! 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 ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Falta una más, falta una más! ¡No se gana! ¡Aquí en medio, aquí en medio! ¡En medio, en medio! ¡En medio! ¡Tiene en medio! ¡Tiene en medio! ¡En medio! ¡No! ¡A la madre! ¡A la bebé! ¡A la bebé! ¡A la bebé! ¡Le cortaron la pierna, bro! ¡A la bebé! ¡A la bebé! La vas a matar, perro Llevo el último juguete Aquí lo llevo, aquí lo llevo Hay que tirar, hay que tirar hacia abajo Vamos, vamos Qué rico Ahí está, ya jaló Vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos Mi primera vez estoy siendo un monstruo No me hagan así, ojete ¿Podemos debatir entonces? Cállate los chicos, pinche mango No es cierto A la vez, aquí este chico Silver Llévatelo, llévatelo Mili, llévate, Mili Creo que ya nadie falta, ¿verdad? Creo que no Estamos completos, que falta nadie Creo que nadie falta ¡Sálvame! Ya, ya, vámonos todos No te pongas en la puerta En la puerta se hace daño El olvido Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Sálvame de la soledad Nos fuimos Y no de salvar Eso le vas a decir que fuera Mierda 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 Mierda, güey Mierda, güey No me hablen Nadie pasó, ¿verdad? Se acabó Se acabó No, 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 no Me traigo el siguiente colab Nadie pasó Nadie, nadie Para que me saque otra vez No, no Ah, la bestia No, no, no